Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de 700% Y bueno chicos, directamente al episodio anterior, aquí, aquí estamos, de vuelta Me he metido a las cuevas rápidamente a buscar un poco de paladio Y ahí que vamos realmente, ya tengo basto, realmente, 128 No me acuerdo con cuánto es el lingote, pero preferiría un poquito más El problema es que hay que estar más arriba Veamos, quiero ver el mapa No esperamos mucho realmente, lo que tiene, estar confiado de mi clase Bueno, vamos a ir afuera, a ver qué podemos hacer con esta poca cantidad que tenemos Eh, de día, yupi Y habría que hacer unas cuantas cosas, equiparnos bien entre ellas Y a ver si podemos conseguir el emblema de mi clase Sería bastante bueno Y bueno, ¿de qué trata esta serie? Como siempre 700% la séptima temporada, bla 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 Empezamos de principio a fin con esta clase de armas de fuego Tenemos que utilizar todo lo demás Y tenemos que conseguir a poder ser todas las armas Yeah Veamos el casco de la clase Este, 5 def, 5 def, ¿pensas en serio? Que asco Y este 14 Incrementa 9 el daño y 9 el crítico Ok 24 lingotes, me encanta para el pecho 3 daño y 2 daño crítico En general Pues bueno No sé si hacérmelo Pero bueno, no sé la verdad que hacer Veamos, tengo pociones de minaje Y pociones de espeólogo Pociones de peluncar también, vámonos Vámonos con todo Vamos a ir a minar Como buenamente podamos Y bueno La meta es 200 likes Y subo el siguiente capítulo Sin ton Ni son Ahí hay bastante plata En ese mineral No sé si hacerme una armadura Más ligera O sea, de menor tier Nunca es conveniente Principalmente porque tenemos la oportunidad De hacerlo rápido Pues eso no es conveniente Y mitrilo sí que he encontrado Y si podemos encontrar titanio En este mismo capítulo Pues eso Vamos para acá No me interesa ir Sinceramente Hay mucha gente mala Veamos Aquí hay titanio Aquí hay paladio Paladio Mitrilo Pero hay que hacernos El yunque de mitrilo Y ya saben que eso Conlleva Un poquitito más de mineral No alcanzo No pasa nada Aquí se alcanza Bien Con el pico de mitrilo Buscamos titanio Y hacemos la mejor armadura Básicamente No sé si matar A la mole de carne Antes que al destructor Bueno La idea también es ir un poco A las cuevas Corruptas A buscar almas Vamos a estar muy bien De perlas A buscar almas Para invocarlo Al compañero Supongo que con Una vez que lo mate Será suficiente Miren que escondido Está el mamo Tres medusas Tres medusas Tres medusas No eran cuatro Ah es que hay un generador De medusas Con razón Veamos Me pusieron Este Este Confusión Bien Bien Lo normal Vamos terra Tú podés Ya No sé que eran Se han generado naturalmente Dije oh my godness Pero no Bueno Una casa Veamos si hay un espejo Para No Hay una pistola De bengalas Que por cierto La pistola de bengalas No se clasifica Como armas de fuego Es un arma Misceránea Aquí hay más Bien Compañero Que siga atacando Muy bien Yo Paso de él Veamos Para donde vayas Te apuntaré Veamos Es un juego complicado Porque esta pistola Si tienes a los enemigos Mele Que se vienen pegados A ti Pues es un problema Todo lo demás Da igual Realmente Bien Aquí estamos Vamos El joplite Ok Me pega este Lo atípico Vaya De aquí Hay más mitrilo Viejen Rompimos bastantes Altares En el capítulo anterior Así que Veremos encontrar Bastantes minerales Pero si quiere el mundo Por mí no hay problema Yo voy a la siguiente corrupción Y pico más altares Ya me dirás tú Que problema tengo yo Venga En la pistola de bengalas Funciona mal algo What the fuck Tu casa está aquí Compañero De equivocado De mundo Sabes Tú estás más abajo Tu casa Es para allá Pesángel Muere Que no lo puede matar Joder Qué molesto Nuestro compañero Más mitrilo A poder ser O paladio Da igual Hay un poco más de mitrilo Bien Bien Hay más mitrilo Hay uno Un poco más Porque El problema es que Sin importar qué Joder Siempre el titanio Y la amantita Es muy complicada De conseguir A menos de que Has conseguido Cajas pre Hard mode Claramente Yo creo que Unas 20 cajas de oro Que hubiera entrado En Hard mode Con ellas es suficiente Sabes Te consigues Suficientes minerales Para hacerte El yunque Y la Y la armadura Veamos Hay que más Hay bastante mitrilo Bueno Hay que hacernos El pico Sí o también Y la armadura Según yo Son 5 Por cada lingote Y jugamos 99 Lo cual Significa Que vamos Como 500 De este mineral Para poder conseguir Eso No tengo antorchas Y soy consciente Pero no pasa nada Compañeros Hay que aprovechar Las pociones Hay que aprovechar Las lo más Posible Un gusano Lo típico Vaya Una poción Veamos La flergan Lo quemé Siente lo que sintió El ojo de cazula En su momento Era una medusa Bien Emparedado Muere perra Muere Tiene mucha vida Veamos A ver si este lado También había Vamos a ir a la parte Donde ya había ido Y ya había mineral Vendía de perlas Unas Alas Pero bueno Es lo que tiene Es el pobre Nunca mejor dicho Que no tengo nada De dinero Veamos Una casa Veamos En la generación De mundo Esto ya ven Que es un problema Pero bueno Se me ha acabado Bueno yo creo que Antes de utilizar Otra vez Otra poción No tengo ni siquiera Flair tampoco Bueno si tengo Veamos Es que la zona Que les digo Es visible Y yo buscando Cresales de vida En el En la selva Como si no Hice una mañana Y aquí hay un montón Veamos Es aquí Ven Estoy diciendo Compañeros Veamos Es por aquí Por aquí llego también Bien Vamos pues Vamos pues Aquí está Un poquitín más ¿Cómo te llevamos? 149 Not bad Not bad Como digo no me acuerdo cuántos son Pero según yo son 5 Aparte del yunque Que son 10 Si mal no lo recuerdo Vamos bastante Bien Bien a casa Entonces Adiós Compañero Ya venía El amigo Aquí a joder Tenemos 17 monedas De oro Ni me he dado cuenta Hay que comprar balas ¿Saben? Quiero niña Pero eso Hay que hacerlo Veamos Lingotes Los dejamos aquí Tú por ejemplo Ahora hacemos Lingotes de Mitrilo Son 4 Bien 40 Tengo para Unos cuantos 40 exactamente Como digo Veamos Hacemos el yunque Que es primordial Luego Hacemos El pico Que es Igual de primordial Aquí está Mitrilo pica Bien No tú sí Tú no Tú sí Tú sí Y aquí está El siguiente tier Y ahora hay que picar Adamantita o titanio Ahora hay que ir A buscarlo Como buenamente podamos Era balas de plata Valen un poquitín más caras Pero tienen más daño La pregunta reside es ¿Por qué? ¿Para qué? No cuestiones Terra Tú hazlo Y punto Veamos Esas pociones Me las voy a llevar Hay que hacer Antorchas Que bueno Que guardé la gel La gel Le gel No tengo tanta Tampoco Pero bueno No importa Y todo esto Lo podemos vender Si no pasa nada Veamos Habría que vender También Comprar balas Las peces No me interesan Las fer Tampoco Eso tampoco Bien Compañero Venga Venga aquí La escopeta 25 de oro No tengo 15 y 7 Bueno vale el doble Pero tiene Dos más de daño No es que sea De otro modo Tampoco Ya que tenga dinero Voy a comprar balas Y todas las armas Que me hagan falta Claramente Veamos Ya supongo yo 800 balas Not bad Tengo balas De tres tipos Diferentes Vamos a dejar El boomstick O el mini tiburón Bueno ambos Realmente la escopeta Y este No me vienen Que sea perfectamente Muy bueno Ahora hay que irnos Hasta Lo más profundo Bueno vamos a ir a la corrupción Esta que está Este lado Y vamos a romper Más altares For fun Sabes Ya con los altares Estos rotos Vamos a A ver Debería haber más minerales Claro Y habría que picarlos Faltaría hacer el El Joder El horno Con el horno Hecho Son 30 Minerales De Titanio En este caso Doca Lingote Vale 5 Si no mal recuerdo Esta vez Si Y con 99 Lingotes O sea 500 Y cacho De De Mineral Joder Veamos Aquí hay una entrada Pero no sepa Donde va Hola Buenas noches Les traigo El periódico Vamos ¿Puedo pasar? Claro que sí Puedo pasar Eso sí También para conseguir Un poco de dinero Durante estas noches Podríamos matar a la Big Queen Sin problemas Veamos 1 2 3 1 2 Ahí va Voy a escuchar algo Espero que no sea nada malo Veamos Siempre que rompemos un altar Ya lo he dicho Aparece un espectro Joder Y Terra acaba de romper 7 ¿Qué significa? Pues fiesta Veamos Muere Bien Fiesta tal vez Aquí hay más De este paladio No creo que me pueda hacer Al final la armadura Para cuando comienzas La armadura de paladio Voy a hacerme otra armadura Mejor Supongo yo Y bueno Esta corrupción Seguro yo conecta Con otra Hacia este lado Así que vamos a ver Si la encontramos Y rompemos El último Para hacer Los tríos Completos Aunque viendo la bien Yo creo que me conviene Más ir por aquel lado No, eh Digamos De hecho Veamos Aquí salimos De las corrupciones Esto es Bioma normal Uy va Este compañero Me va a destrozar Le disparé Como si no hubiese Un tomorrow Compañeros Ahí hay Llama maldita Podemos hacer Balas de llama maldita Las cuales queman Las cuales queman Bien Terra Muy bien Muy bien Toda la mejor Si puedes Hay muchas cosas Realmente Qué lástima Que esta siguiente Que hacerla rápida Porque realmente Me gustaría disfrutarla Mucho más Pero bueno No pasa nada Siempre el juego Te invita a hacer Muchas cosas diferentes Eh Mitril Oh, oh Me equivoqué Falta otro Hay que ir a buscar El siguiente Antes de que venga El espectro Ahí viene Vean los puntitos rojos Donde vengan Que son sus Hojaldres Tenemos tres Llamas malditas Supongo que podemos Hacer 70 balas Uy va Veamos 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 Me fui Bye bye Compañeros Veamos 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 Que tantas balas Vamos a hacer Con uno Llama maldita Crafting Siempre es muy buena Llama maldita ¿Qué es esto? Living Curse of Flame 150 150 Y tener muchísimo Más daño Que las que tengo Yo Así que Lo veo factible Qué pena Que son 25 De oro Lo que quiere Por la escopeta No tengo nada Para vender Tengo las de estas Mira la siguiente Dame Glowing Moose No me interesa Para nada Y Tenemos ¿Cuánto? 22 Bueno De hecho No me voy a preocupar Veamos Balas Aquí Y hacemos Balas malditas 13 de daño Bueno Ahí está Cuatro tipos de balas Diferentes Veamos Dejamos Esto aquí Y ahora Como les digo Ahí quiere las profundidades Al infierno Literalmente Y de ahí para adelante Pues seguimos buscando Ah Me rompo los dedos Para ponerme Nuestro nada Y carac Veamos Y contestamos Un whatsapp ¿Qué les parece? Cuatro horas A ver Ahí hay mucho paladio Lo vi Pero bueno Vamos a intentar Ir al directo Al mejor Que bien Y Aquí estamos Hay que irnos Por lo más profundo Y lo mejor es ir Por una parte Que ya esté despejado Claramente esto Y aquí vamos Es inmune el fuego Maldito Bien Venga claro De hecho voy a ponerme Las balas De menor a mayor Ocho Diez Diez Y trece Bien Para seguir gastando Las menores Y ya Espérate Compañero Gracias Titanium Ore Bien Jugamos Treinta Y luego Quinientos Casina De hecho Me da ganas De pasar Directamente Al 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 Y rogar Por mi vida Con el destructor Tengo una estrategia Ya pensada Las balas de Las balas Explosivas Son muy buenas Yo no sé Pero yo creo Que el mundo Me está indicando A que haga Lo de eso Que acabo de mencionar Bueno Un caos alimentar Ah No tienes vida En modo normal No maón En modo experto No hombre Te vas a darle Un caos alimentar A correr Como si no hubieses Mañana Cuidado Muchas series Por aquí Y bueno Atentos En cualquier momento Voy a empezar A poner la encuesta Para ver Que clase Quieren que siga En 800% Esa serie Ya no va a ser Adelantada Olvídense Va a ser normal Cada día Con una meta Normalita De likes La virgen santa Quieren sus Badañas demoníacas Ya las vendí Ya las vendí 2.20 de plata Por ellas Pero valió la pena Es un poco complejo Ah Ya sé Que podría hacer Y me conviene Un montonazo Es encontrar Al mago cautivo Ya saben Al mago de toda la vida Y Hacerme Lendless Moodshot Porque si no Balas Balas por aquí Balas por allá Del parado Y vamos a pasar Vamos a ir directamente Al titanio Y al mitrilo Vamos Ya sabía No saltaste para allá Dioquis Compañero Vamos Rapidito Para irme Uy Vamos No le trago Nada de daño Así que no me conviene Vamos Es que le quito Nada Maldito Hello Eh ¿Qué dijo? Bien Muerto Aquí estamos En bioma Hostil Pero nunca Mejor dicho Hostil Para mi body Jeje A ver A ver A ver Veamos Aquí hay nada Visible Ahora aquí se aparece Mira ahí está El mago cautivo Viejen Lo que haremos Lo que haremos Será irnos A ver Bien Porque hay muchos enemigos Y es de noche Así que se ha venido A vivir aquí El compañero Este Veamos Quito esto Supongo que tengo 10 de oro Para comprarle Las balas Y para comprar La bola de cristal Y hacerme La armadura Espero No creo que me alcance Para hacerme la armadura Pero bueno La intención Es lo que cuenta Compañeros Hola Chop 10 de oro Tengo 12 Supongo que se me alcanza Con el landless Muchet Ya olvídense De balas Para Novatos Eso Veamos Balas normales Bien Hay que comprar También Las accesorias De armas Ilegales Un montón de cosas Joder Maldito juego Que estresante Maldito juego Que estresante Costó 10 de oro Esta cosa Y me la compran Por 2 Esto es injusto Injustito ¿Verdad? Si Si que me alcanza Bien 999 Y Hay que comprar 4 de 999 Y ya con eso Podemos Hacernos El magic Mushroom 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 Magic Mushroom No bien Estaba Estaba bromeando El endless Mushroom La bolsita De munición Infinita Aquí está Bien Ya con esto GG World GG World Ahora veamos Dejamos Uy 25 de Este mineral No Tiene con 30 Seguro estoy Veamos Lo pones Bien Veamos Hacemos Más lingotes De mitrilo A pesar de que Me voy a quitar El buffo De las balas Como ya no ocupo Buffo de balas Voy a hacerme el peto Por lo menos Tiene 12 defensas Tiene 6 Yo no sé 6 16 No estoy ocupado Ya están hablando Porque no se quieren mover De la silla 20 minutos Veamos Me hago el de este 5 de daño Aumentado Y poco más Realmente Bueno Pum ¿Por qué Terra? Porque básicamente A pesar de lo que se quiera pensar Me conviene Y me haciendo De estas cosas Realmente Sí Veamos Tenemos Balas infinitas No pasa nada Vamos a continuar ¿Qué está pasando? No entiendo No están Bombardeando Madre Bombardeando Veamos Mapa menos A partir de este bioma de granito Vamos a empezar a buscar Si es que llegamos Y no se rompe esto Claro Pociones Veamos Aquí hay mi trilo Bien Vamos Terra Tú puedes confiar En los instintos Terrarianos Que te indican Que La armadura de titanio No te quiere Ok Veamos Ahí hay más Hay que ir Vamos Clac, 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 clac Ahí hay el titanio Miren Uh Vemos a estos fedos No, vámonos Vámonos Que aquí espantan Compañero No hemos conseguido Ningún accesorio Bueno O sea Esta serie Pensarán Estás muy Des Como de una frase Muy Que no te importa Esta serie ¿No Terra? Y realmente no O sea Me siento tan confiado De esta serie Que realmente No estoy prestando Mucha atención Soy consciente De que Los buenos accesorios Buenas armas Y todo eso Pues Conllevan a una victoria Más o menos asegurada Pero Por mi parte No me importa Realmente Estoy muy acostumbrado A hacer armas de fuego Todo el rato Salar rango Es mi Es mi pasión Ah Pasión Espera Te me puso confusión Ok Eso de invertir controles No es precisamente Lo mejor del mundo Maldito gusano De mierda Nunca le había prestado Tanta atención O yo creo que le subieron El spawn Una de dos Porque aparecen tantos Que se me hace raro Veamos Ahí no Ahí va Veamos ¿Por qué? No comprendo Saben Es que ¿Saben qué pasa? Como nunca he usado O nunca uso Las garras estas De tigre Me confunden Un montón Dirás tú ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí Es lo que pasa Me cago pegado a las paredes Y no estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a caer directamente Eso no va conmigo De que me he pegado a las paredes Ahí hay más mitrilo Bien Ahora hay que ir por él Veamos Aquí hay paladio Pero no me interesa Paladio Paladio Ore Aquí estamos al hollow Veamos Oiga Vete, vete, vete Aquí Listo 44 Nada Titanio 75 Bien Ahí que va Nada más por la simple Y señal de razón De que es más fácil Conseguir uno Que otro Solamente por eso Minería Extrema Las minerías Extrema Son mucho más rápidas Que esta Te giraste Y te maté Te pasa por Desconfiar de mis De mis capacidades Físicas Para matar gente O lo que seas Compañero Veamos Aquí consigo un cascade Por cierto De exactamente La misma forma En la que caí yo A la lava Caían los enemigos Veamos Con cuidado Tengo unas infinitas Compañero Así que Es cuestión de tiempo Bien Un arma de luz No la desperdicio Para mí Habría que conseguir Un poquitín Bueno con el dinero Que tengo Supongo que me alcanza Para comprarme Y hacerme balas Es bastante barato Comprarte y hacerte Balas de explosivas Las explosivas Tienen su puntito Un puntito Que si te acercas Mucho Te hace daño Pero Tienen bastante daño Por sí solas Y aparte Con el destructor Vienen de perlas No creo poder matarlo Con la pistola esta Mierda 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 Es que me quedaba Atorada las malditas Y asquerosas telarañas La virgen santa Fiesta Como se dice Es una fiesta A la que no me invitaron Y no quería venir Realmente Me cago en todo Malditas telarañas Halfthorn In a hall Por Illuminati Bat Me ha matado Un Illuminati Vaya Es una frase Que nunca pensé decir Me ha matado Un Illuminati Malditos Illuminatis Me han jodido vivo Nunca mejor dicho Otra vez Y hacemos El Horno de titanio Bien Que bonito Pasa de un horno feo De lava A un horno Powerful Veamos Podemos el lingote De titanio Vale 5k Lo cual Me indica Que no lo voy a hacer Y este vale 4 Y ya tengo una pieza No se yo 20 más Supongo que no me va a alcanzar Pero bueno Veamos 27 Botas 9 Y 6 Prefiero las botas Bien Eh me puse el casco también Bien Bien Sin pensar 10 10 Daño a rango Bien Un total de 29 De defensa Y tenemos Bonus de no consumir munición No me interesa el bonus realmente Pero tenemos Bastante daño ¿Cuánto? 30 de daño Bueno Tampoco es tanto Pero ¿De qué es? Es Es un poquito Pero es Bien Tenemos esto Ahora ¿Qué faltaría? Veamos Terra Piensa Sí Sí También pienso No se asusten ¿Qué podemos hacer por nuestra vida? El Onix Blaster Viene de perlas La madura bastante buena tengo No es la mejor Pero es bastante buena Veamos A diferencia de esto No puedo hacerme Ni mirar Bueno No pasa nada Veamos ¿Qué puedo hacer? Cure Cure Bullet Miturite Endes Mucher Veamos ¿Qué armas? Podríamos ir a la selva A ver si nos sale una UCI Yo qué sé Es que ya puede salir El problema Pero ¿Recuerdan la probabilidad de terra Multiplicado por 1%? Pues eso es más o menos lo que tengo De probabilidades de que salga Ya tengo una armadura En el siguiente vamos a minar más Si sea el caso No puedo hacerme el Bueno Sí podría Pero necesitaría que hubiese desierto Después de la mazmorra No De la selva No 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 Dos fragmentos oscuros Que lo sueltan Me voy a quitar las garras Les juro por mi vida Que son súper molestas Dos de melee speed Bueno No pierdo nada Son increíblemente molestas Muy 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 Molestas Atentos Señores Atentos Tenemos dos fragmentos De oscuridad Y diez armas oscuras Las armas oscuras No son el problema El problema son las Cosas esas Y para traerme Mil bloques De arena Eso Entonces Entraremos a la selva Con un montón De ganas Dos minutos Nada más A ver si De pura casualidad Un angry trapper Me suelta una uzi Imagínense Estar una uzi Hola El problema Es para encontrarlo Que no me maten Y matarlo Vaya Me estás pidiendo Muchas cosas No terra Si La virgen santa Joder Quítame Montamos hoy día Ahí tenemos Un angry trapper Quisiera pasar Pero es que Aparte Me vamos Subpar dentro De abajo del agua La rapaima La rapaima ninja Que van a soltar Imagínense Me iba a reír Muchísimo Mono muerto Y obviamente No hay nada Que se esperaban Ver una uzi Veamos Aquí hay todos Los enemigos De la selva Un mod Una tortuga Bueno Que el mod No ataca Este sí Muerte Esqueroso Polomillo Bien Vamos a ver Unas alas De maricosa Maricosa Cosa Veamos El problema Es que para pasar Por aquí Hay que matar A tortuga Tiene 470 De vida Tócate ahí Tócate ahí Bien Quisiera tener Un arma De 50 De daño Pero bueno No pasa nada O es mucho daño O muchos clics No hay una Ni otra Pues Prefiero Dar más clics Veamos Clorofita For the win Por aquí Hola Angry Trapped Alguien Que me soltó Una UC Hola A ver Minecraft Track Muy bien No entiendo Ahora que lo estoy pensando Fíjense la tontería Ya se me acabó el tiempo Por cierto Ahora que lo estoy pensando ¿Por qué razón Hay pico de titanio? O la mantita Con el Mitril Lo puedes picar El titanio Y ya está Y el La clorofita Que es lo siguiente Lo picas con El pico bendito Entonces realmente No sirve de nada O tal vez Chan chan La microscópica Me está pegando Una paliza Interesante Si la chiquita No te pusieran veneno Mira todavía Pero joder Aquí todo el mundo Me pone veneno Eso me quema Y otro Bueno Espero que el video Les haya gustado Y que nos hayamos divertido En el siguiente capítulo Veremos Si podemos Esperar contra el destructor Habría que ir a la corrupción A buscar almas Para ver si lo podemos invocar De ser el caso Habrá que buscar Minerales por el titanio Para todas las cosas Y poco más realmente No hay muchas cosas que hacer Sí Y nada Nos vemos hasta la siguiente chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!